El Draft, jajajaja, en el 2 En estos cariños, 7 en celaje Papita compras pa' comprar pasaje y vino de viaje No quiero chortaje esta noche me voy a subirte al kilometraje Te le viaje que ya todo está esteteado y tu amiga me dijeron que me tiene ruqueado El veloz y rapto en la club del Lida Limping Records, Chanchi Angel, Top Basal Me tenés traje con mi flow salvaje Vamos a ver salivando en un viaje Me nudar y seducirte que te supo Esta velada no me golpea Me tenés coraje con mi flow salvaje Vamos a besar ni vándole en un viaje Me nudarte y seducirte que crees Esta velada no me va a perder Yo en mi cama te quiero tener Yo en muchas cosas vamos a hacer Yo en parte de Philly vamos a escender Tú vas a ver lo que es placer Pa' fuadillo pa' pasar Tendrá frío, silencio no te pillo Borracho con limusillo Que anda con tus codillos no discrimido Estoy loco por entrarle a tu costillo Voy a ser el pillo que va a robar tu anillo Aunque tú lo abrigaste en el destino Guadarte castigo, guadarte castigo, guadarte castigo, guadarte castigo Me tenés coraje con mi flow salvaje Vamos a besar ni vándole en un viaje Me nudarte y seducirte que crees Esta velada no me va a perder Me tenés coraje con mi flow salvaje Vamos a besar ni vándole en un viaje Me nudarte y seducirte que crees No, esta velada no me va a perder Otro de los nenes de mi band Yo no necesito nadie Tú sabes cojo MADUMAK Yo soy la diferencia